Son esas cruces que muestran el lugar, en el mapa marcando el camino, aquella cosa que nos da felicidad, y allí me encuentro cada vez que estoy perdido. Y si en la noche se me acerca la tormenta, soñaré con ser feliz en mi canción. Hoy le dedico esta carta como ofrenda, a la alegría que me cura el corazón. A la familia que nos lleva por la espalda, acompañante de este largo caminar, con tantas charlas que formaron mil pisadas, junto a las huellas de los que ya no están. Al viento en contra, con amigos a mi lado, las malas noches que pudieron ser peor. A las victorias, al esfuerzo y al trabajo, y a la derrota que forjaron mi tesor. A cada instante dedicado a mis sueños, a los recuerdos que ya nunca olvidaré. A las canciones que me erizaron los pelos, aquella murga que me hizo renacer. Por los abrazos, por los mimos y los besos, por las razones que me hicieron sonreír. Las despedidas en las que mucho te quiero, por los amores que iluminan mi vivir. Gracias por hacerme vivir.